Con Dani manejando el depósito, puedo enfocarme en la otra mitad de mi negocio. Arreglar autos para cambiarlos por mucha plata. Eso no se ve tan mal. Acaba de venir un cliente nuevo con un proyecto de restauración increíble. Un CJ-5 de 1975. Ven, toma esto. Tenemos que guardarlo. Sí, acá hay 32 piezas. Trabajaron en él por algo de un mes y creo que por fin descubrieron que era demasiado para ellos. Ellos pierden, yo gano. Dijeron que estaba hecho pedazos, pero no tenía idea de que era verdad. Mil piezas. Sí. ¡Wow! Esto es un lío. Pete, tienes un trabajo muy difícil, viejo. Sí, bueno, está más liviano. Pete estuvo desmantelando autos por un par de años en mi depósito y sé que se muere de ganas por armar uno. Este es un primer gran proyecto para él. Los jeeps son básicos y muy simples. Voy a encargárselo. Se ve bastante bien, ¿no? Me gusta. Esa es la primera pieza útil que veo. Espera un minuto. Acá está una columna de dirección. ¿Qué diablos es esto? Te diré lo que es. No es un pedazo de basura, es una pila de basura. ¿Cómo va a ser Andrew para armar de nuevo esta cosa? Sí, es un lío. Pero, Pete, mira esta hermosa página en blanco con la que empiezas. Digo, mira. Con esto puedes empezar de cero, ¿verdad? Tal vez no esté bonito por fuera, pero el tren de potencia es excelente. Dime, ¿qué opinas? Bueno, parece un gran lío, pero llevémoslo adentro, acomodémoslo y averigüemos lo que tenemos, lo que necesitamos, etcétera. Ordenaré una nueva carrocería para esto. Y así Pete estará listo para empezar. Comenzará cuanto antes. Tratemos de no perder nada. Muy bien, un CJ-5 del 75. Sí. Son muchos más pedazos de lo que pensé. Sí, es cierto. Mi cliente Gerald compró este Jeep, obtuvo un buen precio y sí que tiene una gran visión para él. ¿Qué te hizo elegir un CJ-5 del 75? Cuando salía de la secundaria y me estaba graduando, quería un auto. Ajá. Y quería mucho un Jeep CJ-5. ¿El del comercial? Sí, justo. ¿Querías el del comercial? Quería el comercial. Quería lo que estaba en el comercial. Eso es impresionante. Era algo que quería, pero no podía pagar. Ahora que soy más grande, puedo pagarlo, así que por eso compré un Jeep del 75. Cualquiera que tenga un Jeep va a decir que no es solo un auto. Es un pequeño culto, es una aventura, es un estilo de vida. Y por eso las personas los adoran y mantienen el valor. Me encanta el aspecto de tu Jeep. Pienso que es estupendo. Es casi como poder volver en el tiempo. Sí, eso es lo que pienso que es. Es como poder en el tiempo. Me emociona mucho el proyecto. Me emociona que me entiendas. Cuando esté listo, parecerá la misma carrocería, pero hay piezas que vamos a tener que crear porque creo que no las tiene. La mitad de la batalla para restaurar un auto clásico es conseguir todas las piezas correctas y no es fácil. Por eso tengo a Pete haciendo una lista para averiguar lo que vamos a necesitar para construir el CJ-5 mientras esperamos que llegue la parte de arriba. Tenemos muchas piezas de fábrica que están buenas que vamos a transferir a la nueva carrocería. Luces delanteras, luces de estacionamiento. Saben, vamos a poder reutilizar muchas de estas cosas. Esta puerta trasera está buena. Estas cosas están... No van a ninguna parte. Así que estas cosas son fáciles de limpiar y reutilizar. Esto es como la cara del auto. Cuando estás en el auto, está frente a ti. Es donde obtienes la información. Los medidores y esas cosas. Así que vamos a conservar todo esto. Vamos a limpiarlo y darle un nuevo acabado. Será la misma cara mirándote con una nueva carrocería. Tienes que encontrar cosas que sean justo como el original. Debes investigar, ver eBay, ir a sitios de subastas, a cualquier parte donde puedas encontrar una parte específica y a veces son difíciles. No puedo esperar a armar este auto de nuevo. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Hola, Gerald. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás ansioso por verlo? Claro que sí. Vamos, te lo mostraré. Muy bien, muéstramelo. Llamé a Gerald y le dije que el CJ-5 estaba listo. Estoy ansioso por mostrárselo. No va a creer lo bien que quedó. Aquí lo tienes, viejo. No, Andy. Mira lo que le hiciste. Lo sé. Está en una pieza, ¿no? Es un jeep otra vez. Es hermoso. ¿Te gusta? Sí, ahora me encanta. Sí, a mí también me encanta. Creo que apenas lo vio, se quedó sin palabras. Es increíble. ¿Es lo que querías? Sí. Creo que pensó, ¿ese es mi jeep? Y está todo junto. Antes todas las piezas estaban separadas. Lo sé y tengo que decir que estoy muy contento con él. ¿Funciona? Vamos a ver. Ese es mi jeep. Al primer intento, ¿el motor encendió? Sí, ese es mi jeep. Estaba un poco ansioso cuando crucé la puerta. No sabía cómo se vería. Cuando me fui, estaba en mil pedazos. Todavía había que reensamblarlo. Pero eso desapareció en el momento en que lo vi. Es un jeep que parece salido de los comerciales. ¿No te parece? Yo creo que sí, eso parece. ¿Tú elegiste las ruedas? Sí. Porque son estupendas. Pensé que eran las adecuadas. Así que compramos ruedas y llantas nuevas. Hicimos de nuevo los bujes y la suspensión también. Las luces delanteras están nuevas. Sacamos todos los detalles metálicos, los arenamos y los pintamos de negro. Mejoramos la carrocería de aluminio para que quede bien linda y resistente. Tienes un nuevo parabrisas también. Está como nuevo, amigo. Increíble. Sí. Estoy ansioso porque llegue en la primavera y el verano. Estoy listo para manejarlo y disfrutarlo. Oye, si alguna vez lo vendes, quiero ser el primero en tener la oportunidad de comprarlo. Ok. Ok. No sé si lo venderé por ahora. Está bien. Es increíble. Gracias. No hay problema. Gracias a ti. Agradezco que nos hayas dado esta oportunidad. Armar este proyecto fue en verdad muy estresante. Llegó acá en un millón de pedazos y todo estaba oxidado. No sabíamos qué teníamos y qué no. El tipo que trabajaba en él renunció a la mitad del proyecto. Tuve que encargárselo a otra persona que no sabía dónde iba todo porque no estaba trabajando en él. Así que el nivel de estrés estaba un poco más alto, pero resultó fantástico. Todos trabajamos en él y se ve fantástico. A Gerald le encantó. Todo está bien. Oye, viejo, ven aquí y mira esto. ¿Qué me trajiste hoy? Mira este hermoso CJ-5 de 1980 que tengo desde septiembre de 1990. Tiene lodo de hace 30 años ahí abajo, viejo. ¿Es lo que creo? Sí. Es el primer Jeep que compré para el deshuesadero. Que guardé y arreglé. ¿En serio? ¿Hermoso? Este CJ-5 no tiene nada de hermoso. Le faltan muchas partes y repuestos. Andy claramente está cegado por amor. Le saqué el 304 y le puse un 401. ¿Bromeas? No. ¿Hay un V8 aquí? Hay un 401 aquí, no solo un V8. Wow. Ahí tienes potencia MC, amigo. Supongo que no hay que juzgar un libro por su portada. Solo tiene que decir V8 y estoy dispuesto a hacer lo que Andy quiera con este CJ-5. ¿Ves el color original? Cuando tenía dinero lo invertí aquí. Sí, viejo. Espero que siga funcionando. Andaba mucho en este Jeep cuando tenía 20, pero tuve que dejarlo porque el motor necesitaba muchos arreglos. En lugar de usarlo para repuestos como vengo haciendo, lo arreglaré y se lo vendré a alguien que por fin lo vuelva a hacer andar. Los CJ todavía valen mucho dinero. Yo diría que lo arreglemos y lo convirtamos en un Golden Eagle. El CJ-5 Golden Eagle se fabricó entre 1976 y 1983 y convertiremos mi viejo Jeep en uno, arreglando los guardafangos y la parrilla oxidados, pintando toda la carrocería de blanco, poniéndole las clásicas llantas doradas y lo terminaremos con el icónico detalle del águila. Esto podría valer más de 20 mil dólares. Eso si logramos hacer andar el 401 primero. Pero como estoy atado al show de autos y tengo que limpiar el lote para eso, le dije a Blair que lleve el CJ-5 al taller de mi amigo George. Es el gurú de los V8. Santa Claus vino temprano. Espero que pueda hacerlo funcionar. Esto ya tiene un V8, pero me dijo que tenía baja compresión cuando estaba parado. Oh, no, vaya. Sí, así que no será solo cambiar las bujías, poner a punto el carburador y listo. Lo entiendo. Le dejaré el CJ-5 a George para que se fije cuánto costará arreglar el motor. Y realmente espero que el Andy de 20 años no haya quemado sus llantas por toda la ciudad y lo haya destruido. ¡Uf! Creo que es lo más rápido que anduvo esta cosa en 10 años. Sí. ¿Sabes qué significa que tenga cosas escritas en amarillo? Que vino de un deshuesadero. Estamos trabajando en un CJ-5. Lo primero que a mí me gusta hacerle a un auto que estuvo tanto tiempo sin usar es mirar la estructura y ver si hay algo por lo que me diga, por esto estuvo sin usar. Saquémosle un tapón, así podemos ver cómo se ven. Ok. Christian trabaja en Hot Rod Jones hace casi un año. Esto es un V8. No sabes nada al respecto, ¿no? No, tenía uno de seis cilindros. Yo creo en la enseñanza y la transmisión de conocimientos a la próxima generación. El fluido parece ponche de frutas. Así que me parece que es mejor no seguir. Es decir, tuve un gran mentor cuando tenía la edad de Christian y es por eso que sé todo lo que sé ahora. ¿Cómo se ve el tapón? Veamos. Funcionó por mucho tiempo. Los tapones y el purificador de aire del jeep están oscuros negros, lo que significa que la relación aire-combustible del jeep es demasiado alta, demasiada gasolina. Por lo tanto, el jeep no funcionará bien. Un momento. Oh, ¿qué es eso? Ah, mira esto. Oh, oh. Aquí es donde deberían ir el ojal protector de PVC y la válvula, pero no están. El auto puede haber estado quieto entre siete y diez años con el ojal protector abierto. Veo ramas, escombros, veo de todo. Eso es muy malo. Quien sabe, tal vez había ratas, comadrejas o cualquier animal debajo del capó. Falta la válvula de PVC. Y lo que me da miedo es que haya caído justo dentro del motor. Creo que esto se debe a que quisieron restaurarlo y hacerlo andar, así que tendremos que conseguir un motor nuevo para este auto. No es bueno. Vamos. Los muchachos le están dando los toques finales al CJ-5. Una linda águila dorada. Ya quiero que mi papá lo vea. Mire, papá. ¿Qué pasa, Andrew? ¿No te parece increíble? Vaya, este es un hermoso jeep y te debe haber costado una fortuna. Papá, lo compré hace veintinueve años. Este no es el negro. Es el mismo, cambió completamente, ¿verdad? Andrew, sé muchas cosas y estoy muy seguro de una. Sí. Este no es ese jeep. Esto demuestra que se puede arreglar cualquier cosa. Se ve increíble. Las calcomanías de Golden Eagle se ven fabulosas. Las rayas. Las barras antivuelco blancas, las llantas doradas, los alerones. No puedo creerlo. Un interior nuevo. No puedo creerlo. Y luce genial, valió la pena, ¿no? Lo fabuloso de este jeep es que ahora es un Golden Eagle y ya no se ven más de esos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias por ver el video.